Música Yo cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Desde aquí, desde aquí 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 Encontré esa paz Que busqué solo en él Encontré la felicidad Música Yo cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Desde aquí, desde aquí Desde aquí, desde aquí Desde aquí, desde aquí Solo en él Encontré esa paz Que busqué solo en él Encontré la felicidad Música 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 Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Desde aquí, desde aquí Desde aquí, desde aquí Desde aquí, desde aquí Desde aquí, desde aquí También tantas que me transformó A la linda canción Éx Register No porque nosotras Mesopotamías Y tanto que te Havertido Gracias por ver el video.